Esperé 15 años, 15 años me pasé yendo y viniendo, siendo investigador, haciendo de padre, porque yo tenía una hija chiquita de 8 años, sufrimos un montón, me molestaron un montón de veces en mi casa, y después de que intervino la policía, que hubo un encubrimiento en la parte de la policía, y lo voy a seguir diciendo siempre, no tengo ninguna duda que estas dos personas son las que asesinaron a mi hija, pero ninguna duda, se lo voy a decir al tribunal hoy, todo lo que hicieron y cómo interpecieron la causa, y quiénes fueron los primeros que encubrieron la causa, fue la comisaría sexta, porque en el libro de guardia estaba sentada mi hija a las 7 y cuarto de la mañana, cuando no había llegado policía al lugar de leche y no conocían a la persona, entonces, ¿cómo puede ser eso? Tienen la bola de cristal, para cubrirle la espalda y la retirada de esta gente. ¿Crees que es muy difícil, quienes están involucrados, que se haga justicia para la muerte de Valeria? Mire, yo lo que espero es que se haga justicia, nada más, por mi hija, por mi hija, por mi otra hija y por mi esposa, y que mi hija descanse en paz. Yo me pasé 15 años de mi vida acá, en este edificio. ¿Para qué? Para que se haga justicia. Porque me interpecieron durante 15 años, me jodieron la vida, me buscaron toda la forma de que este juicio no progresara, ni el juicio ni la investigación. Por suerte, en su momento, el doctor Arlañán, hecho un montón de corruptos de la policía, y se pudo empezar a reinvestigar de vuelta. Y haber tenido un investigador, como el comisario inventor, Guillermo Oristi, y el doctor Condomirio Alcorta, que en poquito tiempo, que fue el último fiscal que tuvo la causa, lo pudo resolver. Y cambiaron la carátula a homicidio agravado. Pero no tengo ninguna duda, se le voy a poner tal seguridad, y me hago cargo de lo que digo, que estos son los asesinos de mi hija. Usted ha declarado, va a ser como que se pasó 15 años estudiando el caso, y que va a declararlo durante muchas horas. Digamos, ¿cómo ha sido esto, ese tiempo? ¿En qué ha estudiado? Todo lo que dice la causa, todo lo que declararon a esta gente, todos los testigos que plantaron para sacarlo de la escena del crimen. Testigos que acá van a tener que declarar, que van a tener que declarar, y van a tener que decir por qué mintieron. Porque la causa misma, si le hubiesen leído como corresponde, lo dice. Por eso no tengo dudas. Yo me pasé 15 años leyendo, y recopilando datos, haciendo de investigador y trabajando, haciéndome cargo de mi familia. Cosa que después, llegaba un papel acá, y siempre se desvirtuaban las situaciones. Hoy, llegué a lo que yo quería, al juicio. Pero llegar a esto me costó 15 años, que esto se tendría que haber resuelto hace muchísimo tiempo atrás. Pero siempre tienen un amigo, un pariente, el que tapa, el que no tapa, el que borra las cosas, el que se roba los papeles. Entonces, a mí, como soy un ciudadano común, me costó 15 años entorpeciéndome todo, para que esto no saliera a la luz. ¿Tiene la expectativa que sea favorable el que se haga justicia por su hijo? Cuando se presenta la expectativa a declarar, cuando declare yo, de mi esposa, todos los que tengan que declarar, yo tengo la fe que el tribunal lo va a condenar. De ahí a que después, lo que resuelva el tribunal, depende de ella. Yo lo que quiero que se haga justicia, porque las pruebas, los elementos están. La primera expectativa es la de iniciar el juicio, suspendido en febrero del 2016, suspendido en octubre del 2016, y nuevamente en el 2017. Por eso la primera expectativa es iniciar el juicio, que indudablemente, después de 16 años, ya resulta una cuestión casi irresponsable, por parte de la justicia, que todavía estemos acá, sin que este tema se haya resuelto. Y en caso de, bueno, de hecho, la acusación, que ha cambiado, no ha virado mucho, de cómo fue la primera sospecha inicial, ¿cuál es la lectura? La lectura es, vamos a escuchar los lineamientos de la fiscal de juicio, la doctora Budiño, y en consecuencia de ello, nosotros obviamente plantearemos, y seguiremos insistiendo, en la inocencia de nuestro defendido. La familia de María González, dijo que ha estudiado durante mucho tiempo, los hechos, y que vienen preparados, para demostrar que su hija fue asesinada. ¿Cuál es la visión que usted tiene? La única visión que tengo, es la de un profesional responsable, no hago manifestaciones, respecto del dolor, de la familia de una chica muerta. Son manifestaciones que son respetables, y que son entendibles, pero bueno, nosotros vamos a cumplir el rol, por el cual nosotros estamos citados acá, que es el de ejercer la defensa. Y demostrar que no están en lugar del hecho, su defendido. Sí, no sé si será esa alguna de las hipótesis o no, pero indudablemente, nosotros seguimos sosteniendo la inocencia. ¿Ustedes están atrás de la hipótesis, que es el suicidio? Nosotros no tenemos una hipótesis en concreto, lo que nosotros sí creemos fervientemente, es la inocencia de nuestro defendido.